Yo tengo pena contigo, pues ya no te puedo ver Me siento muy abartido, meditando que voy a hacer Callándolo es que es un grito, y así te voy a perder Los motivos son difíciles de entender, ya que es un riesgo por incomprudido Me sufre con el intento de comprender, que a la vida nos dejará todo el camino Mi vida tú me debes comprender, sé que yo no te quiero perder Camino que no quiero recorrer, vecino que no quiero conocer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.